Tal parece que tú Aún te acuerdas de mí Pude verlo en tus ojos hace un instante cuando te vi Al mirarme en tus ojos yo vi ese brillo en tu mirada Solo se ven los ojos de una mujer enamorada Al verte nuevamente yo sentí en mi corazón La falta de tus besos y de tu inmenso amor Solamente te pido otra oportunidad Para amarnos de nuevo y que volvamos a empezar Solamente te pido otra oportunidad Para amarnos de nuevo y que volvamos a empezar Al verte nuevamente yo sentí en mi corazón La falta de tus besos y de tu inmenso amor Solamente te pido otra oportunidad Para amarnos de nuevo y que volvamos a empezar Tal parece que tú Aún te acuerdas de mí Con el mismo deseo y pasión que yo de ti Tal parece que tú Aún te acuerdas de mí Que te acuerdas de los besos Que me diste yo te di Tal parece que tú Aún te acuerdas de mí Yo vi un brillo en tu mirada De mujer enamorada Aún te acuerdas de mí Solo te pido que vuelvas conmigo Regresa pronto a mi lado Solo te pido que vuelvas conmigo Porque yo sin ti no sabría vivir Solo te pido que vuelvas conmigo Vuelve mi cielo y da mi amor Solo te pido que vuelvas conmigo Ven y en el vacío de mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!